¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos a OVM! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes la primera vez que vienes a Expolir? ¿Cómo te ha parecido todo esto? Bien brutal, esta es una experiencia bien brutal para mí. Bien brutal, tan hermoso. Y para ustedes, ¿cómo ha sido esta experiencia? Jordi, cuéntanos, la primera vez has estado en prensa con tanta gente y pudiendo mostrar tu música. Para mí es otro, por decirlo así, otro mundo. No me imaginé poder estar en una actividad así, tan multitudinaria. Y me ha sorprendido, me ha sorprendido. ¿Es tu primer sencillo o ya has trabajado en otro? No, ya he tirado varios. Ajá. Pues estoy promocionando mi más reciente tema, titulado El Amor. El Amor. ¿Y tú escribes o...? Sí. Ok, eres compositor. Yo lo escribo y canto. Muy bien. Y pastor, aquí tenemos un pastor. Pastor, usted me decía que llevaba 12 años, un promedio. Sí, en cuanto a la música, llevo 12. Pastoreando llevamos cuatro. Pastoreo la Casa Apostolica y Profética. Palabra Unción Avance en Puerto Rico, en Quebradilla, en mi pueblo. ¿Verdad? Y gracias a Trilogic Media, que nos da la oportunidad de poder llegar aquí, que es la casa a la cual nos tiene cubiertos y nos da la oportunidad de poder estar en este lugar. La primera vez que estoy ha sido de maravilla. ¿Y cómo es el recibimiento de la gente? Porque un pastor que toque música urbana. Lo que pasa es que en el caso mío, Dios me sacó de la calle. Yo estuve preso, estuve en hogares juveniles, vengo de un hogar difusional. Y en el lugar donde vivo, pues, me conocen el antes y conocen el después. So, se me ha hecho un poco más fácil en el aspecto porque la juventud de donde yo vivo, de mi pueblo, pues, tengo acceso a ello. O sea, yo soy una persona que yo me considero un pastor de pueblo. Muy bien. O sea, yo me considero un pastor de pueblo que puedo compartir tanto con el creyente como con el que no es creyente. ¿Sabe? Que no tengo esa mirada de que aquel es esto. No. Porque si Dios me escogió a mí, puede hacer lo mismo que está haciendo conmigo, lo puede hacer con él. Y esa es mi meta como pastor. Llegar a ello. Exacto. Mira qué importante. Y tú cuéntame, ¿tu papá te ayuda? ¿Tú escribes también? ¿Ya estás componiendo tú o solamente estás cantando? Yo y mi papá nos sentamos cuando vamos a escribir. ¿Y desde qué edad empezaste a escribir? Eh, este, empecé a los diez. Ah, estás hace poco, ¿verdad? ¿Y te gusta mucho la música? ¿A quién admiras? ¿Qué? ¿A quién admiras? Este, a muchas personas. Primero a Harold Velázquez que está aquí y que ya mismo va a cantar. Y todas las personas. Muy bien. ¿Y te gusta hablar de Jesús? ¿Qué dices en tus canciones? De cristiano, siempre estoy ahí hablando de Jesús. Y pues, me gusta, me gusta mucho. Jordi, tú eres un joven adolescente en Puerto Rico. ¿Cómo es hablar de tus canciones? De repente tienes amigos que no conocen de Cristo. ¿Cómo has entrado a esta juventud, a compañeros de repente tuyos de tu escuela? Háblanos un poco de eso. Pues mira, este, mi, como decía, mi meta siempre va a ser que los jóvenes vean en nosotros jóvenes también el reflejo de Cristo. He tenido siempre el apoyo de, ahora mismo como tú dices, de la escuela, de los compañeros de la escuela. He tenido apoyo hasta de los mismos maestros. ¡Qué bien! Los mismos maestros me dicen, lo que tú estás haciendo, no, yo no he visto ningún joven haciéndolo. Y eso es lo que queremos, hacer algo diferente para que los jóvenes puedan, puedan ver el reflejo de Cristo en nosotros. Excelente. ¿De qué ciudad? ¿De Puerto Rico? Bueno, en el caso mío, yo soy de Quebradillas. ¿Tú eres? De Aguadilla, Puerto Rico. ¿Y tú? Isabel a Puerto Rico. Pues muy bien, boricuas, llevando el nombre de Cristo en alto. Amén. Estamos en un tiempo mediático. ¿Cómo los pueden encontrar a ustedes en sus redes sociales? Y dinos si tienes video y dónde te pueden contactar, Jordi? Claro que sí, pueden buscarme en todas las redes sociales como Jordi Elloficial, en YouTube también así mismo y muy prontito en todas las plataformas digitales. ¿Y a usted, Pastor? Bueno, en el caso mío también, nuestra música está en todas las plataformas digitales. En Facebook aparezco como Jesús Rivera. También aparezco la fanpage como The Prayer. También estamos en Instagram como Pastor Prayer. Y ahí nos localizan por ahí mismo. Muy bien, ¿y a ti? Yadiel Cubero en todas las plataformas con Y. Bueno, Jordi, nos gustaría conocer un poco de tu música, por favor, este mensaje que tú tienes para los jóvenes, que lo puedas compartir hoy desde OVM Radio. Voy a cantarle un pedacito de mi más reciente tema, La Mora. Ok. Dice... El amor es sufrido, el amor es benigno, a él todo lo espera y todo lo soporta. El amor es sufrido, el amor es sufrido, el amor es sufrido, se goza en la justicia, se goza en la verdad del amor. Maravilloso, un aplauso para Jordi Excelente, que un adolescente, un niño y un pastor Que trabaja en la calle, que se unta de pueblo, pastor ¿Qué mensaje finalmente quiere usted hacer llegar a través de esta música urbana que usted toca Donde de repente la iglesia tradicional no acepta? Primeramente, adoramos a un mismo Señor Segundo, yo entiendo que estoy en esto primeramente porque Dios me llamó Lo segundo que te puedo decir es que según Dios me escogió a mí y transformó mi vida Lo puede hacer con cualquier otro Yo creo en el amor, en la restauración En todo lo que tiene que ver que refleja a Cristo Porque hay mucha gente en la calle que está siendo señalada por cómo es La gente está cansada de que lo señalen La gente necesita a Cristo Necesita que se le dé un abrazo Necesita que se le dé un beso Necesita que se le diga Ven, entra tal y como eres Porque mi trabajo es ¿qué? Guiarte, no cambiarte Mi trabajo como pastor no es cambiar a nadie Eso le toca al Espíritu Santo Eso le toca al Espíritu Santo Mi trabajo es guiarte, empujarte, disipularte, disciplinarte para que te mantengas en la línea recta Y que puedas ver el propósito y el plan de Dios en tu vida Que ya fue destinado desde antes a la fundación del mundo Y ese es mi mensaje Sigue adelante, persevera, triunfa y verás la victoria Y acuérdate, Dios se ha empeñado en ti Amén Pues los invitamos a seguirlos A estos tres boricuas de todas las generaciones Adolescentes, niños El pastor Gracias por haber estado con nosotros en OVM Y esperamos pues que Dios les siga abriendo puertas Gracias a ustedes por recibirnos y darnos la oportunidad Y los bendecimos Gracias, Dios les bendiga Gracias, Dios les bendiga